Recientemente se ha desatado un rumor de que Alex Johnston falleciera, sin embargo, ¿cuál es la verdad detrás de este rumor? Antes de iniciar cabe mencionar que este rumor ha sido informado por diversos sitios, donde algunos mencionan que ha fallecido, sin embargo es falso. Alex se encuentra bien y él está vivo, actualmente ha regresado de unas vacaciones con sus padres y su hermana Emma. Este rumor se origina debido a que Alex, quien nació con acondroplasia, ha enfrentado diversos problemas de salud, como hace unos años que Alex se le diagnosticó apnea central del sueño. También se le extirparon las amígdalas y las edenoides. Al igual la condición de Alex le ha dificultado para respirar, según lo que se reporta es que donde el tronco encefálico se encuentra con la médula espinal. El hueso que rodea está extremadamente tenso, por lo que la condición de Alex le ha costado respirar, al igual ha sido sometido a varias cirugías. Se desconoce la causa del rumor de que Alex había fallecido, sin embargo, se ha reportado por diversos sitios, por lo que es claro que varios fans podrían preocuparse. Sin embargo, por ello es que informamos que es falso. Alex se encuentra bien y él está bien, y los rumores de su fallecimiento son falsos. Como les mencionábamos, ellos acaban de regresar de unas vacaciones. Pues esto es lo que se ha revelado, y también sobre algunas enfermedades que ha padecido Alex. ¿Tú qué opinas sobre el rumor que está surgiendo en diversos sitios? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba, y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!